hola qué tal amigos hoy veremos en este vídeo corto algo supremamente sencillo de cómo es como ocultar y mostrar unas celdas como vemos acá tenemos lo vamos a hacer de una manera didáctica con varios ejercicios para que tengamos una mejor claridad ahora antes nos dice que el primer punto ocultar y mostrar la columna b te vamos a ocultar la columna b sabemos que las columnas son estas de acá y las filas son estos ahora antes la columna b seleccionamos la columna b y presionamos clic derecho y nos vamos para ocultar como ven acá de la columna b se salta a la b y esta vértice es mucho más gruesa que las demás ahora para mostrar para mostrar sería selección podemos darle clic seleccionamos la columna a y la columna c y presionamos clic derecho mostrar ahora ocultar y mostrar la fila 11 seleccionamos toda la fila 11 clic derecho ocultar y para mostrar entonces seleccionamos la columna 10 y la 12 y presionamos la columna 10 y la 12 y presionamos mostrar clic derecho mostrar ahora ocultar y mostrar la columna desde la e hasta la h seleccionamos todo este rango la columna e hasta la h y presionamos clic derecho otra es ocultar y presionamos clic derecho mostrar ahora dice ocultar y mostrar la fila desde la 5 hasta la 13 seleccionamos la fila 5 hasta la 13 y también hay otra manera de ocultar la fila si es irnos a inicio acá en formato acá aparece ocultar es ocultar filas y me oculta la fila otra manera de cómo de hacerlo ya es la decisión de ustedes como les parece más fácil y para mostrar entonces sería seleccionamos desde la 4 a la 14 formato seleccionamos la fila de 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 la fila ahora me dice ocultar y mostrar la columna B sería esta la D la E y la H entonces como seríamos presionamos la columna B que es la primera ahora vamos a seleccionar la columna D como hay un como la columna C separa de la B a la D entonces presionamos control dejamos presionado y le damos clic en la columna D ya me selecciono las dos seguimos dejando el control presionado y seleccionamos la E y la H y hacemos el mismo ejercicio clic derecho ocultar si vemos acá nos oculta las columnas y nos muestra varias vértices más necesitas y para mostrarlas entonces seleccionamos desde la columna A hasta la I clic derecho mostrar y ya me activa de nuevo las columnas ahora esta parte donde dice ocultar y mostrar la fila 3 hacemos lo mismo la 3 presionamos control 11 la 15 y la 16 clic derecho ocultar y para mostrar seleccionamos todo clic derecho mostrar esto es todo por hoy que tenga un excelente día espero que les haya quedado claro esta pequeña herramienta que les va a servir en su momento no olviden suscribirse solamente tienen que darle clic aquí en las estrellitas rojas y que tengan un excelente día y dios los bendiga y hasta una próxima